Por dejar escapar El encanto de un tesoro Fuimos un par de locos Por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar Otra playa que tenga palmeras Moviéndose al viento No vamos a lograr Un amor a medida otra vez Las mil y una noches Que pasé contigo La luna nos unió Y ni tú ni yo Supimos volar Las mil y una noches Que pasé contigo La luna nos separó Y ni tú ni yo Sufimos llorar Uh, 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 yeah Desde Ciudad Chihuahua, México Chimilite Ready, ready Para dejar asomarse A los celos En tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a destiempo Tenía que acabar Tenía que acabar Con alguno De los dos Las mil y una noches Que pasé contigo La luna nos unió Y ni tú ni yo Supimos volar Las mil y una noches Que pasé contigo La luna nos unió La luna nos separó Y ni tú ni yo Supimos llorar ¡Suscríbete!